E-E-MC Junior Entonces tú eres la más pique que fumaba a boca con bala La ma' y siempre lo dijo que la mig iba a dañar La guía de panita sana toda la noche iba a buscarla Ahora para en el punto y la tanita se abusaba Entonces tú eres la más pique que fumaba a boca con bala La ma' y siempre lo dijo que la mig iba a dañar La guía de panita sana toda la noche iba a buscarla Ahora para en el punto y la tanita se abusaba Pique, 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 vale Entonces tú eres la más pique, 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 vale Entonces tú eres la más pique, 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 vale Ahora para en el punto y la tanita se abusaba Peque, 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 peque. Peque, 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 peque. Me culpo de las caretas y de las mujeres. En este siste más roncate un niño tú te mueres. Ay, no, 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 no te desesperes que si está todo caliente se te vira el que tú más quieres. Quiere, quiere que la sote. Le dije, fugo con todo. Decirte todo, soy el dueño. Y yo fui que la dieta por última. Hoy no la aguantengo. Ya se arrebató, para el segundo revivir, porque el loco se en Patilla. Pique, picique, 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 vale Entonces tu eres la más, pique, picique, picique, vale Entonces tu eres la más, pique, picique, picique, vale La más pala en el punto y la canita está a buscar Pique, picique, 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 picique Yo puedo bella y el tiguerraje, sale por los poros Tengo rato que no fumo, la subí con un árbol O scorediche, pero a la derecha, nunca me deja solo Mámpel sabe que si no tengo encima, me dé controlo Broma, quiero mucha prueba, no tienen valor pusada Si el problema es que estoy chiquito, largo, se le instaló No tengo un puertillo en el caco, no siento ni la cara, le de esto, pero yo le dije que me entendí. Pero qué linda, ay, 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 bebe, pero qué lindas y bebe. Ay, ¿qué linda hay? Ay, pero qué linda. Preciosa es mi muñeca, no es a mí que tú me quieres. Tú quieres mi muñeca. Por eso es que en todos los parties se ponen de fresca cuando ven al titítivo, están chorro como Greca. Ay, ¿qué linda? Ay, ahí va ¿qué linda? Ay, qué linda, ay, ay, qué linda. Ay, qué linda hay que linda. ¿Qué linda muchacha? Pero yo no te veo bonito, tú quiero comer esta noche. Ah, voy a ver que esto, pero qué linda de bebé. Ay, bebé, pero qué linda de bebé. Y que tú quieres, que te choque, que te la suba pero tú tienes mareos y es que no quiero, ¿ل mire más? Como tú te llamas, Yo sacando un pa' me apuesto con los caminos MCG9 Méntame, bailando tanta nota que los profesores quieren que de clase y nada más preguntando de cómo el gordito lo hace me tienta buscando que yo fracasé, yo tranquilo esperando que uno coja valor y se pase un teque de este que yo mismo no hice me di un dufo de la verte de que por ahí pase me la subo y se la subo vámonos que son las 10 si los mitos te los saco mami cuando se las traje No, 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 no. Ay, ¿quién se cargará? Que este mini Nemo dime a quién le importará. Aquí, quítate esa falda que de mi va a montar. De que yo ando en la calle sabío contra mi gente. No lo vemos ruling con maná de delincuente Y no es por el teléfono es que tú le dé el frente No quieras que me altera y la sangre se me caiga MC Jr. No lo vemos ruling con maná de delincuente Y no es por el teléfono es que tú le dé el frente No quieras que me altera y la sangre se me caliente M.C. Jr. Llegame, amé porque del mundo viejo te llora, quiero ver llorando Pero par lejante de odios se están llenando Porque el hijo soy yo que se está buscando Si te plantaste está claro del proceso Si noك ptalando con el blanco, te hice blanco y eso Las ganas, te hacen un pulto atrás de un par de peso Pero presos a 30, no me hablen de eso O.P.R.E.S.O.A. Preso a 30, no me hablen de eso O.P.R.E.S.O.A. Preso a 30, no me hablen de eso Tan 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 dan-tan tan-tan Tan tan-tan-tan-tan-tan-tan Tron tan tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan tan, 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 da, tan, da', tan, nam thon, tan, tess, tan, tess, tan, tess, tan, bah, tumb'. Fentandole cuana la escuela no le pusieron asunto, y anda con un sobrinito mío robando juntos. Yo lo chanceo por su papá, el difunto, robando por aquí mismo calentan el punto. Y tan, 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 tatoun, tatáata, tant, tan, datán, tan, ta, tant, tess, tan, tess, attaaa. Sé que me quieren, mami, yo sé que me llame por la del mundo viejo de yo, la quiero ver llorando. Pero pa´ la gente, ellos están llenando, Porque el muso ya que se está buscando. Si te plantaste, está claro del proceso. Si estás sonando con el blanco, estás hablando de eso. Tenía ganas que hacen un punto atrás del par de pesos. Pero preso a 30, no me hablen de eso. Preso a 30, no me hablen de eso. Preso a 30, no me hablen de eso. De eso, 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 de eso. La vez que quita, lo siento la vez. Y la vez que quita, lo siento la vez. Que la quiero ver, díselo, si tú la ves. Que la quiero ver, díselo, si tú la ves. Que la quiero ver, díselo, si tú la ves. Que la quiero ver, díselo, si tú la ves. Que la quiero ver, díselo, si tú la ves. Que la quiero ver, díselo, si tú la ves. Que la quiero ver, díselo, si tú la ves. Que la quiero ver, díselo, si tú la ves. Que la quiero ver, díselo, si tú la ves. Que la quiero ver, díselo, si tú la ves. Que la quiero ver, díselo, si tú la ves. Que la quiero ver, díselo, si tú la ves. Que la quiero ver, díselo, si tú la ves. Que la quiero ver, díselo, si tú la ves. Que la quiero ver, díselo, si tú la ves. Chuquisito la peca Chuquisito la peca Chuqui duqui 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 Cuando estoy prendío pa'bagame el lío Cuando estoy prendío pa'págame el lío a mi no me hablen de cama yo lo que le doy cejío Cuando estoy prendío, pa'págame el lío Ay cuando estoy prendido pa' págame en lio Cuando estoy prendido pa' págame en lio A mi no me hable de cama, yo lo que le doy este high Cuando prendo no me apago , cuando prendo no me apago 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 Como donati estoy ambientado Estoy en alta, estoy en alta, tú no ves que estoy sudado. Son los cueros que me ponen entre veces más delgado. Cuando estoy prendido pa' pagarme el lío. Cuando salgo pa' la calle, tú sabes que es con lo mío. Cuando me fundí, ustedes no hubieran salido. Te juqueo con Donati pa' entre diez y por el mío. Esta es la madrugada y otros cómodos que le dan tejido. La serie que no sale porque atienden su marido. Los cueros con un clavo que tienen en el Darío. Pa' que le den punto por si la tuvieran en el barrio. A ti te gusta bailar en el street. No le quieres para acá ni chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Con la mirada de satanic en el medio quiere sexo, traviesa más violenta cuando yo le subo el peso. Tú me tiras pa' que bajes y que siempre te lamba eso, tú me ponías que te frenes pa' comer te lo confieso. Tú no visitas, ten problemas y yo estoy evitando, las raqueradas son más grandes si yo le suelto los pelos. Y si quieres que presume ya tienes un hombre hecho, si no te pongo a correr por la cadena te late tú. Si no es mala no la sube, no la sube, no la sube, no la sube. Y si no es mala no la sube, no la sube, no la sube. Y si no es mala no la sube, no la sube, no la sube. No me hagas cuenta de ella, soy obediente menos tres. Si no es mala no la sube yo soy humano también. En un barrio calentón fue donde yo me la tope. Mami hice un paquete y de una vez me la robe. Y si no es mala no la sube, no la sube, no la sube. Si no es mala no la sube, no la sube, no la sube. Y si no es mala no la sube, no la sube, no la sube. Si no es mala no la sube, no la sube, no la sube. Si no es mala no la sube, no la sube, no la sube. ay tu nunca visto un rigo con un palo y un rato Yo prefiero estar feliz que digan que estoy mal del ca ajuda Vi que. Vi que viFgelage, ViFVi Vi que viFgelage, Vi, vi Es que viva la la Piz, siéntela, volvete loco, se que viva la la Piz. Ay, si mi ritmo fuera polvo, los pongo a venderlo, moco. Siéntela, volvete loco, se que viva la la Piz. Si mi ritmo fuera polvo, los pongo a venderlo. Si te viva la Piz. No te dándome consejos de cómo llevas mi vida. Yo voy a hacer lo que yo quiera, no digas lo que tú digas. Ay. 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 Mami 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 m Dale ven que yo estoy pa ti, traje un rafael, dime si voy o tú vas a venir, ya tú rula y la quiero anti. A-a-a-a-ay, sé que tú quieres esto, que me choque esto, y te la saque toda, pa-a-a-ay, si me donde toa, cometo a, cometo a, cometo a, cometo a, cometo a, cometo a, ay, que hoy sí, mami, que, 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 hoy sí, mami, que, que, hoy sí, eh-eh-eh-eh, Hoy sí, papi, vamos en chichi Hoy sí, papi, vamos en chichi Me voy pa' la República Dominicana